¡Suscríbete al canal! ¿Qué querés que te diga, Fernando? A pesar de que este es el primer partido de la fase de grupo de la Copa Libertadores, ya se siente que el ambiente huele a final. Pero no nos adelantemos. Así forma este equipo el día de hoy. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo. No es para encanar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Mirá esa grada, Marito. Es que ya no entra ni un alma. Y es que ahora no se trata solamente de lo que dan espectáculo, que son los jugadores, sino la pasión que rodea esto. Por favor, eso es lo más lindo. Ahí está el pitazo inicial. Arrenca el partido y nos ponemos a la fila. El juego que se abre para encontrar espacios para adentro. ¡Ojo con esto! Es una gran ocasión para disfrutar de estos dos jugadores. Mario Suspeso en la cancha es indiscutible. Esto es en cualquier... Por eso se pone a guantes el porterito. ¡Horrible el pase! ¡Hay que estar más atento! ¡Y continúa por el costado! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gigantesca tajada! ¡El córner que llega al área! ¡Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario! El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Interceptando el pase. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede poner adelante! ¡Qué manera de perdonar! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Claro! Y eso pasa cuando se juega al límite. ¡Fuera de juego! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora hay espacio para meter la bocha! ¡Gran pelota! ¡Ha estado formidable el arquiro! ¡Se ve en el tiro de esquina la enorme paradón! ¡Este es una de aquellas para ganar partidos! ¡Fuera de juego! ¡Le regalaron la banda y corre con tranquilidad! ¡Ojo que va pasada! ¡Parecía bueno el centro, pero termina con un rival! ¡Habrá tiro de esquina! ¡Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo! ¡Gran intento sin el resultado que esperaban! ¡Y después de la entrada, la pelota lateral! ¡Tiene mucho espacio por la banda ahora! ¡Nadie que lo pueda recibir y todo termina sacándolo desde el costado! ¡Ahí se le fue la bocha! ¡Gron posse puede ser! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad! ¡Ojo que se viene! ¡Ay bandera levantada! ¡Ah! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Gran centro! ¡Jugada que no termina en nada! ¡Ya lo rechazaron fuertemente! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Perdieron la pelota y se terminó la contra! ¡Explican cómo regalan una pelota así, por favor! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Ahí la tiene, la número 5 es suya! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cargol! ¡Ahí se lleva la bocha tranquilo! ¡Balón cargado de peligro! ¡Gol! ¡Ahí lo tiene en el abril alto llegó! ¡Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas! ¡Un gol memorable, Mario! ¡De volea espectacular! ¡Si poco hizo y nada hace con esto, ya le sobra! ¡Y es que seguimos con el partido uno a cero! ¡Apenas uno a cero el partido, nos vamos al descanso! ¡Gol! ¡Gol! Los dos equipos regresan a la cancha, comienza ya la segunda parte Esto recién empieza y te digo la verdad, no tengo ningún pronóstico ¡Esa pelota que va por la banda! ¡Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos! perdieron la pelota bárbaro en el anticipo ha tenido una muy buena primera parte ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos esto se dice son goles psicológicos mirá que marcar el gol justo cuando terminara a perder tiempo, esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha interceptando el pase cuidado que puede terminar en gol entrar se le hizo más fácil que la tabla del uno gol que me contás Marito, dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia y con esto la pizarra 2 a 0 ojo que quizás lo vaya a molestar el árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla gran pase puede ser y así le pega la pelota no pudo ser le queda todavía media hora el compromiso pase bastante peligrosa le ha caído bastante mal le hará ese disparo en algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos siga, siga dice el árbitro está bien con el librito en la mano ahí se viene y si se anima lo clava ojo que le va a levantar el área y el cintro que va a la mano del arquero se apoya en la raya parece que ha confundido los colores de la camiseta tiene mucho espacio por la banda ahora había peligro y lo desarmaron ahí nomás se les escapó la chimbomba le regalaron la banda y corre con tranquilidad ojito es una gran bucha se ha cruzado y el disparo pasa y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá que balón metieron y la va a tener ya lo vieron como tapó la pelota son menos de 10 los minutos que le quedan al partido muy buen balón a la espalda de la defensa buen balón con ventaja ahí está este gol sin duda reafirma el resultado Mario parece que le hubiera pasado un camión por encima la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar y sigue con su magia tocando el balón y ahora entra por la banda atinto con el pase bueno ahí están rechazando la pelota no pasa nada nada con esto ahí se le fue la boncha la que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla sin problemas el balón por el arquero caminando llegó a esa falta díganle a Mavaca en dos minutos comete falta y ya tiene tarjeta lo han echado segunda amarilla y no sé por qué se queja no puede quejarse no tiene motivo fue alevoso la falta y el árbitro que lo da por terminado una victoria para que estalle de júbilo este estadio hoy eran favoritos y realmente dentro de la cancha lo demostraron el rival era bastante débil y estos pusieron toda la carne en el asador para quedarse con los tres puntos se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó